Música Morenita yo te estoy queriendo tanto El pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Con la esencia se siente mal Morenita yo te estoy queriendo tanto Si tienes de soledad me estoy queriendo No entiendo como sucedió El vecino de tu brazo me arrancó ¡Viva! Música Música Morenita yo te estoy queriendo tanto El pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Con la esencia se siente mal Morenita yo te estoy queriendo tanto No entiendo como sucedió No entiendo como sucedió El vecino de tu brazo me arrancó Música 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 Música